Con el objetivo de facilitar el acceso a las diferentes ofertas laborales y al mismo tiempo mejorar los procesos de retroalimentación con las empresas ofertantes, la Dirección de Empleo y Emprendimiento ha implementado un nuevo sistema mediante el cual se facilitarán estos procesos y procedimientos en las ofertas laborales de nuestro municipio. Anteriormente los usuarios enviaban sus hojas de vida al correo electrónico empleoenmosquera.gmail.com especificando en el asunto simplemente la oferta laboral a la cual estaban aplicando. Actualmente ese procedimiento cambia ya que cada oferta estará codificada. Cada solicitud de las diferentes empresas será identificada con un código a lo largo del proceso de selección. Esto facilitará la retroalimentación del mismo y a su vez permitirá un seguimiento más eficaz. Así que si usted va a aplicar a una oferta laboral debe realizar el siguiente procedimiento. Primero, identifique la oferta laboral que más se ajuste a su perfil. Segundo, tenga en cuenta el código de la oferta. Este código es de vital importancia para el seguimiento a todo el proceso de selección. Tercero, envíe su hoja de vida al correo electrónico empleoenmosquera.gmail.com especificando en el asunto el código de la oferta y el cargo al cual se postula. Por último, deberá participar en las diferentes capacitaciones de protocolo laboral que dictan los profesionales de la Dirección de Empleo y Emprendimiento para que usted tenga todas las herramientas necesarias al momento de su entrevista. Al finalizar el procedimiento, las empresas están en la obligación de retroalimentar el proceso. Es decir, informar a la Administración Municipal todo lo relacionado con la ocupación de las vacantes, los requisitos y los resultados de los procesos de selección. De esa manera, la Administración Municipal continúa en la búsqueda y aplicación de nuevas herramientas que permitan a los mosquerunos y a las empresas contribuir juntos con la construcción de la ciudad que soñamos. Gracias por ver el video.